Uno de los temas principales y el ahorro, vamos, casi 165 millones vamos a ahorrar, que los vamos a utilizar para estos programas que son tan necesarios como es el médico a domicilio, ¿verdad? Y otro tipo de programas que estamos teniendo como una prioridad en este gobierno para el interior del Estado, sobre todo, que hay donde más se necesita. Gracias.